Realmente ya, como usted sabe, en Vacaciones Útiles ya estamos dando inicio este 11 de enero, que ya ha quedado, ya estamos, la parte organizativa, ya estamos dando los últimos toques. La institución donde se va a trabajar va a ser la FAM Primo Ruiz, ¿no? La Loma, ¿no? Sí, la Loma, ahí vamos a trabajar gustosamente. Realmente el director nos ha cedido los ambientes juntamente con Cómputo y yo quiero realmente agradecerle al director por esa predisposición que tuvo con nosotros y realmente a nosotros como municipalidad también nos da fortaleza para seguir trabajando y viene de la niñez. ¿Cómo van a ser las inscripciones y desde qué edades van a ir, profesor? Ya, mira, ya las inscripciones se están dando desde el día de ayer, ya están inscribiéndose aquí en el salón de actos. Sí, en el salón de actos, ahí se está llevando a cabo, ahí hay dos docentes que están inscribiendo en las diferentes áreas, como es comunicación, matemática, computación y en la parte deportiva tenemos, pues, fútbol, vole, básquetbol, ajedrez, danza y natación, ¿no? Esas son las disciplinas que se van a llevar a cabo en este año. Bien, comienzan desde el día 11 los horarios que van a estar trabajando, profesor, para que algunos niños puedan estar participando, quizá. Ya, mira, hemos creído conveniente el equipo que estamos trabajando en vacaciones útiles. La novedad de este año es que lo vamos a hacer ocho semanas, ¿no? Que es desde el 11 de enero al 4 de marzo, ¿no? Estaríamos trabajando dos meses en lo que es las vacaciones útiles y ya tenemos ya el personal, ya, este, idónea para ir cubriendo todas las áreas, las disciplinas deportivas y, bueno, invocar después a los niños que acudan a la inscripción. Los horarios, decía, van a ser mañana, tarde, ¿cómo van a ser los horarios? Mira, este, mayor, lo vamos a tratar en lo posible que las áreas sean todo en la mañana. Ya estamos haciendo todas esas coordinaciones, gracias a Dios, como lo vuelvo a repetir, el director nos ha cedido la institución educativa que lo vamos a poder, este, realizar en la mañana. ¿Hay edades? Sí, sí, claro, las categorías en comunicación, en matemática y en computación son, este, estamos hablando de tres categorías. En categoría A está de seis a siete años, ¿no? En categoría B está de siete a ocho años, ¿no? De ocho a nueve años. Y categoría C, de diez a once años que vamos a trabajar de eso. Y dentro de las disciplinas solamente vamos a contar con dos, dos, este, este, categorías, ¿no? Categoría A y categoría B. Bueno, entonces... En categoría A está contemplado, pues, de ocho a diez años. Y categoría B, de once a trece años. Qué bueno. ¿Cuándo, las inscripciones, cuándo se cierran, profesor? Mira, las inscripciones deben estar cerrándose hasta el día viernes. Ya, ¿de qué hora van a estar atendiendo las... Ya, desde las siete y media de la mañana hasta las doce del mediodía están las inscripciones para todos los niños en forma gratuita, más bien invocarles a los padres de familia que acudan a inscribir porque realmente quisiéramos de repente dar cabida a un mayor, mayor, este, amplitud, ¿no? Pero realmente las... ¿Se va a descentralizar esto, profesor? ¿Se va a ir a otros lugares como se hizo el año pasado, Santa María? ¿Se fue también a Munichis? ¿Se va a ser descentralizado esto también? Sí, efectivamente, pero solamente en dos disciplinas deportivas, que es fútbol y volei. ¿Dónde van a hacer esto? Sí, se va a llevar también a Cabo y Munichis, en Bambermosa y Santa María, ¿no? Y hemos tenido también conversaciones con los alcaldes encargados, que cuantos quisieran ellos también de repente que se les lleve áreas, ¿no? Como comunicación, matemática también allá, pero se les ha hecho entender que realmente el factor económico... ¿Cuánto es el presupuesto asignado para eso? Mira, estamos trabajando, quizás no es de repente un pago, si queremos decir, de la mejor manera, de repente a los docentes que los vamos a apoyarnos, es una propina que se les está dando, que es la suma de 500 nuevos soles mensualmente que se los va a hacer llegar a los maestros.